hola muy buenas a todos los que me seguís esta página empieza como veis en negro y gris porque son los restos de limpiar un pincel que había utilizado para poner gesso negro y como estaba muy pringoso no lo quería tirar y la puse en una página a partir de ahí pues dije para crear contraste con el fondo negro pues le voy a poner este amarillo tan 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 intenso que tenía y bueno veremos a ver qué sale porque cuando empiezo no sé cómo termino y además esto es totalmente real en esta página las que me seguís en instagram ya la habéis visto ya sabéis cómo termina pero las que sólo me seguís por youtube pues bueno vamos a ir viendo a dónde nos lleva a esta página como veis aquí he puesto un poquito de dilución dorado y como los botes aunque ya los he cambiado de sitio no funcionan lo que voy a hacer es hacer salpicones en diferentes colores de las estos son las dilución shimmer esas que brillan tanto 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 que son brutales y con los colores que tengo pues me dedico a hacer estas salpicaduras voy a decirlo bien por una vez en la vida pero a mí me gustan salpicones pero bueno algunas salpicaduras en distintos colores veis he puesto el fucsia y también he puesto este tono de azul y ahora este esmeralda al poner el verde esmeralda se me ha ocurrido o me ha venido a la mente lo que es el mar y entonces he pensado bueno pone ese fondo amarillo y negro y ahora con estos colores esmeralda que podría hacer que podría hacer y lo que voy a hacer es poner textura eso lo primero y utilizo esa pasta que ya me habéis visto usar y también la habéis visto a mi compañera maica que le gusta mucho es esta que ahora no me acuerdo el nombre pero bueno que cuando se seca queda negra y un poquito brillante y utilizo ese stencil que creo que todavía no lo había estrenado de fridita y me empieza a recordar como elementos del mar y hacia ahí va la cosa a la deriva tengo estos sellos de estampería que forman parte de un set que hay un pulpo y un buzo y lo pongo como si la parte negra y amarilla fuera un submarino y entonces ahora lo que lleva es el sello que lleva como engranajes y unas letras y eso es lo que me sirve de fondo como he utilizado esta tinta que ya sabéis que cuesta mucho de secar en lugar de secarla decido ponerle polvos de embossing de este que queda como un color entre oro y bronce pero no es bien bien porque se llama coñac pues un color coñac y pues nada le doy embossing y de paso pues consigo un poquito de relieve que ocurre que unas partes si estaban secas y otra no con lo cual el embossing no queda en todas las partes igual y eso pues a mí me gusta mucho porque no me gusta la uniformidad me gustan diferentes texturas en la en nuestra página ahora como las delusion simmers brillan tanto he pensado en utilizar las pear lovers de fridita que sobre negro son la caña ya habéis visto mi reel en instagram de cómo quedan y ahí veis en el papel cómo quedan en los tres colores el blanco el craft y el negro y es una pasada como se ve encima de los tres entonces en algunas partes de la textura que hemos puesto como el fondo es negro y se van a ver súper bien pues pongo el dorado y el bronce me quieres preguntar por qué pues no lo sé yo que sé eso es intuición y yo que sé la creatividad pues me ha dicho pues pinta algunas partes con estos colores y eso es lo que he hecho también me apetecía porque cuando la mueves pues el brillo es espectacular y con el fondo así amarillo y negro pues creo que lo que era la textura le venía muy bien que fuera pues brillante y ya está y también es una parte de distracción vas pintando aquí está pasado a cámara rápida pero bueno vas pintando sin presión ninguna y también pues te sirve pues para distraerte aunque esta página está hecha un mes y medio hace por lo menos o más cuando consiga editar el vídeo y os lo suba quizás lleve dos meses que está la página hecha y ya sabéis que voy al ralentí con la edición de vídeos pero bueno finalmente llegan vale unas poquitas de salpicaduras en ese color azul tan intenso de las acuarelas y ahora esperaros a ver porque no sé qué viene vale el submarino ya hemos decidido que ese fondo es un submarino está en el mar evidentemente un submarino está en el fondo del mar con lo cual con ese azul brutal lo que hago es enmarcar un poco la hoja pero sin que sea muy uniforme no estamos haciendo un marco cuadrado sino estamos haciendo como el mar que donde está hundido el submarino entonces queremos que se vea submarino pero pero queremos que se entienda o al menos mi mente lo entiende vosotras lo entendéis ahora que os lo explico pero sí en teoría está en el fondo del mar y estaría pues rodeado de agua y de corales y de bichos o lo que sea que puede representar pues el stencil que hemos puesto antes a ver esto no deja de ser arte abstracto y realmente a mí es lo que me gusta hay muchos estilos de art journals y los hay que son como más literales pero a mí me gustan estos fondos así de locura pura y después con los elementos que sirven de decoración pues ya le damos sentido a la página o a veces no tienen tampoco no hay que calentarse demasiado el buzo que voy a poner ahí es un buzo que vuelve al submarino pero antes se me ocurre que en el mismo set de sellos hay unas patitas de pulpo que ahora os las enseñaré estampadas en una hoja para que las veáis bien y decido poner por allí por allá pues las patitas porque aunque no se entienden muy bien yo sí sé que están y le dan más textura un plus de textura veis esas son las patitas del pulpo y así pegó el título que también está en ese set y el buzo que está volviendo ya de su excursión por el océano al submarino para descansar el 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 buzo también está pintada con las perlas estas de fridita que brillan un montón pues nada hasta aquí la página espero que os haya gustado el proceso y las explicaciones y nos vemos en el próximo tuto chao chao un saludo 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 un saludo